Bailando, bailando, es el paso del barbacollero que se llama, me dijo como es Don? Don Eustacio, miren nomas mirenlo, así se saca la barbacha para que salga buena recuerde si aló, no, si se avienta los pasitos vamos a ver, recuerde si sale el hueso pelón mirenlo, mirenlo, bailando al son del ritmo cumbia, guapachoso dice mi compadre que no quiere miren nomas que barro y al rato los perrones del norte por allá miren nomas, ven el camión de los perrones del norte sacando la barbacha ay papá, miren nomas ahora sí que queda en forma de flor ya listos ahí ya listos ahí bailando cacho miren nomas ven nomas miren nomas tome una aquí con la cerveza porque yo te voy a tomar bailar está caliente compadre chajaja y el oído el otro también sacando la barbacoa y bailando jajaja que barro, dile una mas navaja 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 chivo chivo hueso, pelón barbacha cocida es un chivo, ese es chivo de chivo de chivo como este ese de que es aquel chivo, puro chivo ay papá tres chivos tres borregos, una vaca ya con esa ya con esa otra